Muy bien, en la capa de aplicación generamos los datos, los cuales fueron entregados a la capa de presentación para darle formato a los mismos y ser transformados en código binario. Ahora, ¿cómo sabemos si la computadora que recibirá dichos datos está disponible para recibirlos? ¿Qué tal mis queridos Team Masters? Continuando el recorrido que realiza la información por todas las capas del modelo OSI antes de ser enviada, hoy nos corresponde hablar de la capa de sesión y sus funciones por supuesto. Efectivamente, los dispositivos, tanto emisor como receptor, se comunican previamente antes de enviar y recibir la información respectivamente. Esto lo hacen para que, en la medida de lo posible, la información no se pierda en el camino y sea entregada exitosamente. Pues bien, ya vamos a ver el trabajo que realiza la capa de sesión del modelo OSI. Por ahora, pasemos a la intro. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, como recordarán, la capa de sesión es la quinta capa del modelo OSI. Esta capa no tiene nada que ver con el contenido de la información. Lo que sí le interesa a esta capa es establecer una comunicación previa con las aplicaciones que van a recibir la información en el destino. En otras palabras, la capa de sesión se encarga de establecer, controlar y terminar las sesiones de comunicación entre las aplicaciones de los sistemas que se estén comunicando. Para lograr establecer una sesión, la capa de sesión mantiene diálogos entre las aplicaciones que se están comunicando. Ahora, ¿Por qué es necesario establecer una sesión antes de enviar los datos? Para responder a esa pregunta, veamos lo siguiente. A modo de ejemplo, vamos a hacer una simple comparación que ojalá nos sirva para que quede claro el por qué la necesidad de establecer una sesión. Imaginemos que queremos almacenar mil cajas en una bodega que se encuentra a decenas de kilómetros de distancia. Y sin consultar previamente al encargado de dicha bodega, enviamos las mil cajas para que se almacenen. Al llegar el vehículo con la mercancía, se dan cuenta por el encargado de bodega que no hay espacio para almacenar tantas cajas, porque ha estado recibiendo y almacenando productos de otras empresas, que por mucho se pueden almacenar 300 cajas. En este caso, tendremos que regresarnos con 700 cajas y guardar únicamente 300. Ahora, si en ese mismo caso, la persona que necesitaba almacenar las mil cajas, hubiese llamado al encargado de bodega para ver la disponibilidad del almacén, se hubiese ahorrado el trabajo y las pérdidas que le supuso transportar toda esa cantidad de cajas para que al final solo 300 de ellas pudieran ser almacenadas. De este ejemplo tan sencillo, podemos sacar por conclusión y lógica que es mucho mejor que los dispositivos que pretenden compartir esa información se comuniquen de algún modo previamente para, de este modo, conocer la disponibilidad del recipiente de la información y evitar pérdidas en el camino o evitar congestionar al dispositivo receptor. Por esta razón, es que las aplicaciones deben estar comunicadas, para conocer la disponibilidad y también para saber cuánta información son capaces de recibir y cuándo deben cortar el enlace o de otro modo terminar la sesión. Este trabajo lo realiza entonces la capa de sesión. Luego, este diálogo que mantiene esta capa con las aplicaciones locales y remotas, lo puede hacer de dos maneras distintas. Primero, puede hacerlo full duplex y segundo half duplex. Cuando hablamos de full duplex, nos referimos a que la aplicación local puede estar recibiendo mensajes de control de la aplicación remota y al mismo tiempo la aplicación local puede estar enviando mensajes de control. En otras palabras, aquí tenemos una comunicación bidireccional simultánea. Ahora, cuando la capa de sesión se comunica de modo half duplex, las aplicaciones local o remota solo pueden hacer una cosa a la vez, es decir, reciben mensajes de control pero no envían al mismo tiempo, o al revés, envían pero no reciben al mismo tiempo. También es bueno aclarar que, en un mismo equipo, puedes tener abiertas muchas sesiones al mismo tiempo. El límite realmente lo pone tu memoria RAM y procesador. Por ejemplo, cuando en tu computador abres el navegador web y en este abres muchas pestañas, abres una pestaña para YouTube o una para Facebook, otra para ver el New York Times, otra para ver tu bandeja de correos, etc. En este momento, no solo tienes una sesión habilitada, sino muchas. Cada una de esas pestañas abiertas significa una sesión distinta abierta. Ahora, a pesar de que estamos utilizando un mismo navegador web, para visitar distintos sitios web, se nos abrirá una sesión para cada sitio que visitemos. Ahora bien, si quieren ir más allá, pueden abrir la consola de comandos o el CDMD en Windows y escribir el siguiente comando. Por ahora, no se preocupen por tratar de interpretar cada línea que les aparece en la consola. Más adelante, mientras avancemos en este canal, hablaremos de este fabuloso comando que acabamos de digitar. Pero les aclaro que cada una de esas líneas que pudieron ver en la consola, pertenecen a una sesión distinta, que puede estar abierta o cerrada en nuestro computador. Mientras más servicios que requieran una conexión a la red estemos corriendo en nuestra computadora, más sesiones se nos abrirán. Y por último, veamos algunos protocolos que funcionan en la capa de sesión. Y bien mis queridos Stickmasters, esto es todo por la capa de sesión. Recuerden anotar la sílaba que los hará ganar el curso intensivo de redes, el cual además los ayudará a ganar la certificación Cisco CCNA. Por acá les comparto la siguiente sílaba. Espero que la información que les comparto sea de mucha ayuda. Recuerden, si tienen dudas, comenten. Si tienen sugerencias de temas interesantes, igual háganmelo saber en los comentarios. O pueden visitar nuestra página de Facebook e Instagram. Ahí también pueden preguntar directamente. Si les gusta este canal, hagámoslo crecer juntos. Ya tú sabes cómo. Nos vemos en la próxima oportunidad mis queridos. ¡Tickmasters! ¡Tickmasters!